042, Alameda Coronales Rostando el cielo bajo su falda, su culo en mi cama y yo de gala Me sirvo una copa y marco con la tana Tonto tiene más cuernos que un impala, rasa como un American Stanford Stanford Bridge, Callebocas como Rafford, potencia de Bugatti, híbrido como Ford Voy con mi chava leyéndome ese pato récord, hazlo que ya sabes chula, subo en Melego Que contigo me siento como Messi en el recreo, un dios sonando en tu altavoz Mira pa'l cielo y pide un deseo, llevo un ciego con el Jagger que veo tutti frutti Sentado en el banco parezco un Maserati, me la suda tu jeva y tu paparazzi Solo guapetón y fiestero como Guti, me tienen envidia esos cerdos que mamen Chuparme la polla que pa' eso están chavales y merecerlo gano el oro, Michael Owen Te toco el pussy que ni nota a Beethoven, tengo seis estrellas, una tú y cinco de Mao OCB, Clipper and Berlin, Jabo con la Rau, 042 que seguimos por la zona Y si veo a Barcelona llevo el día de Maradona, voy con la Camille de Dallas que parezco Brad Pitt Mata ratas que me cuentas, te resaca y sigo aquí, que te he marcado a ti, niña, sin ser Ronaldo Y te dejo mi firma en tu pecho tatuado, o me lo chupito que me hago un tres en raya Clásico, botellones en la playa, yo no te vacilo, yo me río como el Joker Tira pa' allá boca que me quedo con mi Jagger, ella para mi, mi balón de oro Pa' ti según don, con Marcos un toro, deja de mirar, que no te roneo No te tiro ficha pero te pido el mechero, que todas la chupan pero tú me vuelves loco Que venga docenta que me quedo con tus ojos, tú rozas el cielo cuando yo te toco Como el Ibero es como yo, has visto poco, sin de ron, no de puto whisky Soy un shibarita de rally, modo gama alta si me pongo las Asics Entro perfumos y te pongo que le voy a hacer, si soy un chulo con las ganas de comer ¿Qué de qué? Me hago el after con tu sobra y si no sobra de na' pues alceos allá por otra Tu verde la chupa, al de sus ojos me camela, camela hoy espabilao, me cato a la camarera Que me sirve la caña como copa en Marianela, como la rosca, el Iclamela Rabo en la discoteca y te jodo el polvo, cigarro en Berlitz, te follo en la suite Te llevo a casa, en metro no envolvo, parezco el lobo de Wall Street Pueblo en la discoteca y te jodo el polvo, cariño, camela hoy espabilao, 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 cariño, camela hoy